Mira esta noticia. Encontraron un monje de 200 años y creen que no está muerto. El cuerpo fue hallado en posición de meditación y por haber estado cubierto con pieles de animales, está muy bien preservado, para ser que tendría unos 200 años. Expertos monjes budistas dicen que no ha fallecido, sino que se encuentra en estado de meditación profunda. Y esta es la foto del monje. Vamos con los comentarios. Con una cremita hidratante queda como nuevo. Es como cuando te quedas empanado en la taza de papel mirando los azulejos, pero en modo de... Para mí que la rosco hace 100 años, es cuestión de meditarlo bien. Si le pueden las manos la siesta. Despierta, Manuel, vaya si esta cantapea, bicho. Fíjese el nivel de... Fíjese el nivel de nirvana que nirvana. Por la imagen veo que está mejor que el príncipe de Edímburo. Si lleva dos años meditando, pero no os lo he levantado. He comido bistecas de ternera con maldita que he entrado. Está viendo el tour de Francia a un documento. No puedo comentar. No puedo.